Saludos soy Caín de Game Oxygen y estos son 8 personajes de la saga Mortal Kombat que no conocías y que seria MUY interesante ver en Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 es un reinicio total de la saga Mortal Kombat, y con esta nueva era, también llegan MUCHAS oportunidades. Gracias a que hemos tenido no una, ni dos, si no 3 lineas temporales consecutivas, Mortal Kombat es, sin duda, la saga de juegos de peleas con la mitología mas extensa hasta la fecha. Y si bien casi toda la historia se cuenta desde el punto de vista de los combatientes jugables, esta saga tiene una cantidad ENORME de personajes SUPER oscuros y que, por un motivo u otro, JAMAS hemos podido controlar. Asi que hoy veamos a 8 de ellos que deben regresar a la serie, ya sea como jugables, como parte de los eventos de historia e incluso como jefes finales. Y creanmelo, hay verdaderas collas ocultas por aquí. Comencemos con el numero 8, Sin Rostro. Uno de los personajes mas conocidos que debuto en un spin-off, pero despues llegaria al roster jugable de Mortal Kombat, es el ninja cafe y elemental de la Tierra, Tremor. Y si bien Noface, tambien conocio como Sin Rostro, DEFINITIVAMENTE no tiene la misma cantidad de seguidores viendo su regreso como en el caso de Tremor, no debemos olvidar que ambos nacieron en la misma camada. En el spin-off de Mortal Kombat, Mortal Kombat Special Forces, vemos a Jax enfrentándose contra el clan del Dragon Negro, y sobretodo contra su lider, el despreciable Kano. Claro esta, antes de llegar a el, tiene que pelear contra TODOS sus minions, incluidos varios que debutaron en ese mismo juego. Personajes como Tasia, Tremor, Jarek y el mismo Nelface. Tasia y Jarek eran facilmente los menos interesantes del grupo, pero sin Rostro, un personaje sin velo, sin orejas e incluso sin nariz, por lo menos visualmente seria una adicion MUY interesante al elenco, o si no, podriamos considerarlo un homenaje a Voldemort de Harry Potter antes de que este existiera. Aunque supuestamente un simple humano, Nelface era un miembro de Dragon Negro, el cual se especializaba en el uso de lanzallamas y explosivos. Si bien hemos visto a MUCHOS personajes de armas en la serie, MK, gracias a Dios, sigue siendo una saga enfocada en las artes marciales y en la magia, asi que un personaje como Sin Rostro, seria una excelente adicion para sacudir un poco a las cosas. Y eso sin mencionar, que por fin tendriamos un miembro de Dragon Negro, que no de vergüenza. ¿Verdad Kira y Cobra? Número 7 Keihil Griegesh Keihil es un vampiro mencionado en el final de Ashra en Mortal Kombat Armageddon, ya que de hecho, este personaje esta unido a su espada Kris. Recordemos que Ashra, aunque ahora que fue confirmada por MK 1, regreso con un nuevo look, originalmente aparecio en MK, luciendo como la novia de Raiden. El asunto es que ella no tenia nada que ver con Raiden, y en realidad era un demonio de Nerven, la cual logro escapar de su reino oscuro, matando montones y montones de demonios con esa espada, lo que hizo que lograra prolificar su alma lo suficiente como para cambiar su esencia y que el mismo mundo dejara de percibirla como si fuera un demonio. Si, gracias a este cambio de look extremo, Ashra logro escapar del Nerven. Pero el asunto es que despues nos enteramos que esa espada en realidad no era de ella, y que de hecho antes se llamaba a Tusha y era considerada no un arma, sino una maldicion para los vampiros. Asi es, anteriormente, Cahill Griesch, el lider de los vampiros, era quien la poseia. El problema es que Cahill termino siendo poseido por la espada y termino realizando un vampiricidio sin darse cuenta. Y si bien eso es TODO lo que sabemos sobre Cahill y su espada cambian nombres, gracias a esta entrevista que dio Dominic Cianciolo, el escritor lider de NRS, descubrimos que ese estudio aun tiene MUY presente a Baternus, el reino ancestral de los vampiros. Asi que aun tenemos esperanza de descubrir un poco mas de la muy poco explorada mitologia vampirica de Mortal Kombat. Digo, un segundo personaje vampirico hubiera sido una excelente forma de expandir esa parte de la historia, y ademas, al ser un vampiro hombre o masculino, no necesitaria ser un clon directo de Nitara. De hecho, añadiendo solo un poco de credibilidad a la idea de Cahill Griesch, hay una pieza de arte conceptual inacabada, la cual fue publicada por Ed Boon en Twitter, y que nos mostraba una contraparte MASCULINA de Nitara, y tambien se nos dice que ese personaje, originalmente iba a aparecer en Mortal Kombat Deadly Alliance. Podria ser aqui donde se origino el mito de Cahill? Puede que NUNCA lo sepamos, pero sabemos que el equipo de Mortal Kombat reutiliza y rescata sus ideas de MUCHAS maneras diferentes, asi que, la esperanza de que este personaje ALGUNA vez aparezca en un juego de Mortal Kombat, al igual que los vampiros, NUNCA muere. Número 6 Ruuu Tu Si, existe un personaje llamado Ruu Tu en la mitologia de Mortal Kombat, y si, practicamente no sabemos nada sobre el, excepto que aparecio como una misión en la Torre de los Retos de Mortal Kombat 2011. Sin embargo, por lo MUY poco que pudimos descubrir en esa interaccion, Ruu Tu es un espiritu maligno, conectado con los antepasados de Nightwolf, y de hecho seria el equivalente del Weeho, o el adversario de la mitologia de los nativos americanos. Este ser es la contraparte ancestral o rival del Gran Espiritu, si, ese ser que le da sus poderes a todos y cada uno de los que han llevado el manto de Nightwolf. De hecho, no se ustedes, pero siento que alguien como Ruu Tu podria arrojar mas luz sobre Nightwolf, unos personajes mas interesantes, pero al mismo tiempo, menos aprovechados de la saga Mortal Kombat. Y ademas, hay que recordar que durante los eventos de Mortal Kombat 11 Aftermath, escuchamos a Nightwolf rezar en su lengua nativa. Asi que, por lo menos en ese departamento, los chicos de NRS SI hicieron su investigacion y sacaron referencias directas de la mitologia del mundo real. Y si bien el Ruu Tu que podemos ver en Mortal Kombat 9, la verdad mas bien parece el primo hermano de Noob Saibot, en los mitos originales, este personaje puede transformarse en cualquier cosa para engañar y sobretodo para aterrorizar a sus rivales, y por si eso fuera poco, su forma base u original es una araña gigante. Momento, donde he escuchado yo todo eso? Número 5, Kia y Yataka. Estas chicas demonios, originalmente aparecieron en Mortal Kombat Mythology Sub Zero, junto con una tercera hermana, en este caso, Sarina. Las tres funcionaban como jefas durante el nivel final en la fortaleza de Shinnok, y ademas tienen algunas escenas bastante prominentes en las pequeñas peliculas o FMVs del juego. Y si bien las tres eran miembros de la hermandad de las sombras, digamos que a Sarina le agarro la calentura por el primer Sub Zero, asi que cambio de bando y comenzó a ayudarlo con su misión. Lo cual no sirvió de mucho, ya que tristemente, este Milla de Hielo tambien termino convirtiéndose en un miembro de la hermandad de las sombras, despues de morir tras los eventos del primer torneo. Y si bien MUCHOS de ustedes quieren ver regresar a Sarina como un personaje jugable, y no solo si no nos hubieran votado TANTO por ella en la encuesta del canal, no debemos olvidar que Sarina ha aparecido POR LO MENOS UN PAR DE VECES en la serie, mientras que Kiaya y Ataka, la verdad no han tenido tanta suerte. De hecho, solo las hemos vuelto a ver una sola vez y en una muy breve aparición durante el modo Conquest de Mortal Kombat Armageddon. Y si bien, siendo honestos, no sabemos demasiado sobre ellas en cuanto a como llegaron a donde están o cuales pueden ser sus poderes y habilidades, eso mismo nos da MUCHA libertad en cuanto a como podrian ser su historia y motivaciones dentro de la saga. Y ademas ya sabemos que, al igual que Sarina, estas dos tienen una forma demoniaca, lo cual podria darnos muchos elementos interesantes a nivel de gameplay. Y por si eso no fuera poco, ya sabemos que Quan Chi si regresara en Mortal Kombat 1, asi que seria genial que estas dos llegaran con el, y que supiéramos que ocurre dentro de la mano de las sombras, y a quien sirve en realidad, en el nuevo universo de Little Kang. Metad al top y un buen momento para pedirte un favor, Game Oxygen esta a nada de llegar a los 200.000 suscriptores, vamos a intentar llegar antes de la salida de Mortal Kombat 1, ¿Va? Digo, ya falta MUY poco, asi que en caso de que hayas visto varios videos y te guste lo que estoy haciendo, por que no te decides una vez y te suscribes, de esa forma siempre estaras al tanto de todas las novedades sobre la saga Mortal Kombat y los mejores juegos de peleas, y ademas eso, eso me ayudaria MUCHISIMO. Dicho eso, continuemos con el numero 4, God Chow, Dios del Caos. Si, las cosas que estan poniendo SUPER oscuras en este top. Quiza ustedes no lo recuerden por ser muy jovenes, pero al poco tiempo de la salida de Mortal Kombat Deception en el año 2004, la mención de un personaje llamado Kochal tuvo a los jugadores de este juego volviéndose locos durante bastante tiempo. Personaje secreto, personaje SUPER secreto, ALGUN jefe raro, ALGO MAS. El nombre de Kochal siguió alimentando las especulaciones de los fans, sobretodo cuando entro del juego, se hablaba de Kochal, el Dios del Caos de Tres Cabezas, el cual habia desatado la Tempestad, y habia retorcido un reino normal para convertirlo en el reino del Caos, o sea, el Chaos Realm que conocemos hoy en dia. Si seguiamos TODOS los rastros de Kochal en el juego, terminabamos en el Netherrealm y frente a un altar con 3 craneos. Ahi teniamos unos combates, y luego… el rastro desaparecia por completo. Si, resulta que EL DIOS DEL CAOS NO EXISTIA EN VERDAD, y que de hecho Kochal solo era la previatura de Coin Challenge, o sea, Reto de Monedas, un evento basado en las misiones secundarias de MK Deception, el cual podria darte 1000 monedas de Onyx. Si, bastante excepcionante, lo cual tiene sentido si consideramos que salio en un juego llamado Deception. Sin embargo, si conoces la historia de la serie, o mejor aun, viste mi video sobre personajes MK que nacieron de un rumor, sabras que no seria la primera vez que un personaje CANONICO ha surgido de MUCHO menos. Y si, estoy hablando del caso de Ermac o Error Macro, el cual originalmente solo era una linea de texto en el menú de los gabinetes de las Arcadias, y termino regresando como uno de los personajes mas populares y mas reconocidos de TODA la saga MK. Pero ademas, TODO el concepto de tercer personaje es FANTASTICO, un jodido dios del caos con 3 cabezas. Gracias a la incorporacion de Cetri en el MK11, los dioses, incluso los dioses antiguos, ya pueden ser personajes SELECCIONABLES, asi que seria muy interesante reencontrarnos con este mito hecho carne y hueso, y sobretodo, poder UTILIZARLO. Ademas MK11, el juego pasado de la serie, esta plagado de referencias a los reinos del orden y del caos, asi que ciertamente el agente de NRS todavía recuerda que estos mundos existen. Y ademas, Havik ya fue confirmado como jugable para MK1, asi que regresarlo como un agente del caos, o en este caso, un agente para Kochel, ciertamente seria MUY INTERESANTE. NUMERO 3 Monstro Monster tuvo MUCHOS seguidores entre los fans de la vieja escuela de MK y por una buena razon, el concepto del personaje es INCREIBLE. Lo que hoy conocemos como Monster, o por lo menos ALGUNOS de nosotros conocemos, en realidad se concibio como un disfraz alternativo para Scorpion, el cual tristemente termino siendo desechado. De hecho, aun era accesible en MK Deception a través de un dispositivo de trampas, con el cual podias reemplazar a Scorpion dentro del juego con su version monstruosa. Y es que en realidad casi no sabemos nada sobre Monster, pero lo poco que sabemos es bastante interesante. Ese personaje, del cual en realidad no sabemos siquiera su verdadero nombre, aparecio por primera vez en el modo Conquest de MK Deception, donde llego afirmando ser el verdadero campeon de los DIOSES antiguos, si, asi como lo oyes. Y si bien podemos pensar que esta mintiendo, tambien es posible que este diciendo la verdad, sobre todo porque hay que recordar que Chujinko, el personaje del cual estamos controlando a lo largo de toda la aventura, en realidad no era el verdadero campeon que el creia ser, ya que al final resulto que simplemente era un talado, al que Damashi, diagonal a Onaga, le estaba viendo la cara. Pero lo mas interesante es que incluso Damashi, que en realidad era Onaga, no sabia que era Monster y solo mencionaba que sentia un gran poder emanando de el. Quiza no volvemos a saber de este personaje, pero si lo que dice es cierto y en realidad era el verdadero campeon de los DIOS antiguos, seguramente sera alguien MUY importante en cualquier version de la continuidad Mortal Kombat, y de ser asi, bien podriamos verlo regresando en Mortal Kombat 1. Número 2 Delia Delia, la Dama de la Llama, era la esposa de Argus y la madre de Taven y Daegon. Todo, ABSOLUTAMENTE TODO sobre este personaje, es un completo misterio, ya que aunque esta relacionado con muchos personajes, si somos honestos, no sabemos practicamente nada sobre ella y sobre su pasado. Es mas, incluso hay versiones de este personaje en las cuales se le considera la reina de Edenia en una era anterior al reinado de Sindel y de Jerrod. De este personaje, lo unico que en verdad sabemos es que era una hechicera impresionantemente poderosa, con el poder controlar el fuego en su totalidad y ademas con la capacidad de ver el futuro incluso con milenios de anticipacion. Y por si eso no fuera suficiente, incluso pudo darle vida a un ser CASI todopoderoso como lo fue Blaze, asi o mas fregona. Y si, se supone que fue asesinada a manos de Daegon, su propio hijo, antes de los eventos de Armageddon, pero tambien sabemos que Delia podia ver el futuro, asi que facilmente pudo fingir su muerte para ver los eventos desde las sombras. Ademas, con la presion de Reign tanto en Mortal Kombat 11 como en Mortal Kombat 1 y su conexion con Argus, las posibilidades de que ella regrese cada vez son mayores. Tener una hechicera asi de poderosa de lado de los buenos y unida al pasado de Edenia, podria ser genial, y ademas podria funcionar como una contraparte o rival para alguien como Sindel, en caso de que en esta nueva realidad siga siendo una villana al 100% como lo fue en Mortal Kombat 11. Y por si eso fuera poco, alguien como Delia podria ser la clave para resolver muchos de los misterios del pasado tanto del Outworld como de Edenia, y sobretodo al descubrir porque estan unidos en esta nueva linea temporal. Y, el personaje mas oscuro y misterioso de la mitologia de Mortal Kombat y que mas me gustaria regresar, es Lucifer. Si, Lucifer, el diablo, el chamuco de la Biblia, es 100% canónico dentro del Universo Mortal Kombat. Ok, si recuerdan la historia del Universo Mortal Kombat, recordaran que Shinnok, al igual que otros personajes como Fujin, aparecieron por primera vez en Mortal Kombat Mythologies. Y ya que este juego tenia la intencion de estar 100% enfocado en explorar la historia del Universo Mortal Kombat a profundidad, TODO, ABSOLUTAMENTE TODO sobre este titulo, estaba lleno de información, e incluso el manual del juego, incluia varios detalles que no aparecian en ningún otro lugar. En ese manual, se nos explicaba la rebelion de Shinnok contra los Dioses Antiguos y su eventual caida, una historia bastante similar a la del mismo Lucifer y su caida de gracia. Shinnok, despues de ser vencido, es encarcelado en el Nurem, donde, eventualmente, terminaria convirtiéndose en el rey de ese reino, pero por supuesto, no se convirti en su gobernante de la noche a la mañana, NO. De hecho, Shinnok sufrio milenios de tortura a manos del que en ese entonces era el gobernante del Nurem. Asi es, EL MISMO LUCIFER. Finalmente, despues de una gran rebelion, Shinnok logro vencer a Lucifer y usurpar el Trono del Infierno, trono que ocuparia desde mucho antes de que los eventos de cualquier Mortal Kombat comenzaran. Y si, se que no a todo el mundo le gustaria que un concepto tan religioso como Lucifer llegue a Mortal Kombat, pero si lo pensamos, tiene un potencial INCREIBLE. Pero el punto es que ni siquiera tiene que llamarse Lucifer, de ser necesario, podemos tener un personaje con un nombre diferente, pero que conservara el mismo concepto, y no, no estoy necesariamente interesado en ver la idea BIBLICA de Satanás, lo que SI creo que seria genial, seria ver el regreso de la MALDAD SUPREMA del UNIVERSO Mortal Kombat. Ademas, si han visto mis videos recientes, acabamos de descubrir que en MK1 hay una mente maestra que esta detras de todo, y la cual esta intentando destruir la nueva realidad de Liu Kang, asi que, quien mejor que LA SERPIENTE TRAICIONERA ORIGINAL para envenenar ese plan, no lo crees? Y por si eso fuera poco, como lo dije en el video de Misterios, Kronika insistia en que su equilibrio perfecto, el que ella tanto buscaba, protegia al mundo de un mal mayor. Asi que tener el regreso del verdadero gobernante del Netherrealm, cumpliria con esa funcion, y ademas abria la puerta para ir mas y mas profundo en la estructura y la naturaleza del universo Mortal Kombat. Digo, sabemos que Shinnok reino supremo durante millones de años en el infierno, asi que esta version de Lucifer seria un mal tan milenario, que literalmente es mas antiguo que la vida humana, asi que ciertamente seria EPICO ver un mal tan descontrolado y absoluto amenazando a los combatientes de la saga. Y ademas, dado que LITERALMENTE es el nombre de su estudio, el Netherrealm debe ser el reino favorito de los desarrolladores de esta serie, asi que seria la oportunidad perfecta de que finalmente conozcamos TODOS sus oscuros rincones. Por el momento es todo, como ves, hay un potencial impresionante en los personajes mas oscuros y desconocidos de la saga, y algunos tan oscuros, e incluso muchos de los fans mas acérrimos, ni siquiera sabian que existian, pero en lo que vemos en NRM Studios, TODAVIA los recuerda y alguna vez los vemos de vuelta por aqui, dime, conocias a estos 8 personajes? Cual de ellos te resulto interesante y de cual quieres conocer un poco mas? Y sobretodo, que personaje NO jugable del pasado de la saga, te gustaria ver apareciendo en los juegos modernos y PORQUE? Dejame tu respuesta y un fuerte like aqui abajo, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, echame la mano con un SUPER gracias si te sale al corazon, y sobretodo suscríbete a Game Oxygen para que CADA DIA SE AMO TODOS!